Y este es tu primer hijo, Maxi. Este es el primero, sí, que nació seis días antes que yo, 32 años de diferencia, el 11 de mayo y yo el 17. Mirá vos, te gusta, te encanta que seas de tu mismo cinta. Sí, sí, me encanta. Y es un santo así siempre. Es un santo siempre y estuvo hecho un santo hasta hace 10 minutos y se quedó dormido. Recién hizo todas las monerías, las hizo en el salón de la cotidiana de la Marín. Sí, todas las monerías aplaudió, hola, tutú, tatá, tatá, gastó todo ahí. Y cuando dieron aire, me saca los audífonos, o sea, yo uso, entonces me saca el audífono y el otro, me corre la cara, saca el otro. El otro día, opa, opa, es que se le corrió, se le corrió. Nada, 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 nada. Mirá la carita como se dice, no pasa nada. Ahí está. El otro día había silencio en el cuarto, algo está haciendo, está en silencio y caemos los dos con Carolina, entramos y estaba, así le digo, ¿qué tenés en la boca? ¿Qué tenés? Y lo hago así, me voy a ir a mi audífono, dándole con el secador de pelo. Se lo estaba comiendo. Se murió aparte, no andaba. Y me apago, me lo sacá y me apago. Obvio. Ay, qué gracia. ¿Amorfan todo? Todo, todo, todo. Todo, todo, le gusta comer todo, por suerte va todo. Yo también le trato de darle todo, de comer a las chicas también, a las nenas también. Pescado, mariscos. Pescado no, porque tiene espina. No, pero le haces y no le voy a poner una corvina. No igual, le pongo, le pongo un pedacito. Pero, ¿qué pescado no tiene espina? Pero, le pongo, tampoco soy un padre de Gerard. Pero, dime, pero qué pescado. ¡Escupiráse ahí, vamos, mierda, vamos! No, le pongo algo como para que el chico pueda me desmenosar. Pero, pará, Mariano, ¿qué pescado no tiene espina? Hay lavadejo, pescado blanco, o sea, todos los pescados le podés sacar espina. El filé de corvina, claro, fileteás un pescado, lo fileteás y vos le podés sacar las espinas a un salmón, a cualquier cosa. Este también come pescado con sushi. ¿Ah, en serio, sushi? Tienen que comer de todo. ¿Qué pasó? Se comió el coso, cuidado. Sí, se come gente. No, no, que es chiquito, esto se lo puede tragar. Y este come picante también. ¿Come picante? ¿Comida mexicana? Este es mexicano, es mexicano, la mamá también. ¿En serio? Sí, sí, hay golosinas para nenes en México, traen chile y traen... ¡No! Sí, sí, y el limón se lo come solo, hace desde que bebé. ¿En serio? ¿Le gusta? No le gusta el helado, le das helado y te dice que no, es raro, es marciano.